Ante ustedes Rogelio Martínez LRM R M Pues suena para la cara Esta es la que viene a continuación Ahora quiero cantar su orden La voy a contar con ustedes, dice Y sigue siendo tu A todo el 3 de hoy ¡Romando para la vida! Y sigue siendo tu A todo el 3 de hoy Agregando para la vida ¡Romando para la vida! ¡Romando para la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!